En este video daremos una introducción al desarrollo de aplicaciones web utilizando Angular y .NET Core. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto de Angular utilizando la plantilla de Angular que trae .NET Core. Luego veremos cada uno de sus componentes y haremos una pequeña modificación a este. La idea es que en los próximos videos haremos unos cuantos desarrollos en Angular, los cuales van a ir aumentando en complejidad. Por eso vamos a empezar primero con una introducción del framework Angular para luego poder utilizarlo para cuestiones o desarrollos más complejos. Angular es un framework de frontend el cual nos ayuda a desarrollar aplicaciones de mediano o largo tamaño en su frontend. Podemos utilizar Angular para más cosas que solamente frontend de una página web, pero nos concentraremos en este uso. Cuando hablamos de frontend, nos referimos al JavaScript que se ejecuta en el navegador del usuario. El uso típico de Angular es para realizar aplicaciones de página única, o SPA por sus siglas en inglés. La idea es tener una sola página e ir cargando su contenido de manera dinámica. La versión de Angular que utilizaremos es la 5.2. Angular nos da beneficios como inyección de dependencias, organización de código, ruteo, velocidad, un entorno de desarrollo moderno y el Angular CLI o la interfaz de línea de comandos de Angular. Explicaremos algunos de estos beneficios en este video. Desarrollaremos en Angular utilizando TypeScript. TypeScript es un lenguaje el cual compila a JavaScript. De tal manera que TypeScript lo que hace es agregarle nuevas funcionalidades a JavaScript. En caso de que lo necesites, tenemos un curso de TypeScript donde aprendes todo lo que necesitas para desarrollar con Angular. Aunque, en este video, el contenido de TypeScript es mínimo. Así que, aun siendo principiante en TypeScript, tú puedes entender todo el contenido de este video sin ningún problema. Entonces, vamos a comenzar esto. Aquí estamos en una terminal y lo que vamos a hacer es que primero vamos a instalar la última versión del template de Angular. Yo lo que quiero que tú hagas es que tú utilices este código que tenemos acá. Fíjate que estamos utilizando .NET, es decir, que estamos utilizando el .NET CLI. Por lo tanto, de no tenerlo, debes de instalarlo. Al cabo de unos segundos, esto va a terminar y como podemos ver, tenemos un proyecto que dice ACP.NET Core con Angular. La idea de haber instalado esta última versión es que esta última versión trabaja con componentes como el .NET CLI, o mejor dicho, el Angular CLI. La idea del Angular CLI es una herramienta, es una interfaz de línea de comandos que nos permite automatizar algunas de las tareas más comunes que realizamos con Angular. Más adelante vamos a ver un ejemplo del Angular CLI. Por ahora vamos a concentrarnos simplemente en crear una solución y luego crear un proyecto. Vamos a decir .NET, .NET New SLN. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un nuevo proyecto con el template o la plantilla de Angular. Entonces vamos a decir .NET New Angular-O Angular.web. La idea es que con esto vamos a crear un nuevo proyecto de Angular y este se va a colocar en una carpeta llamada Angular.web. La razón por la cual estamos haciendo esto desde el .NET CLI es porque actualmente a través de Visual Studio no podemos utilizar este último template que tenemos. Cuando salga la versión de .NET 2.1 no vamos a tener que hacer eso desde el .NET CLI, sino que lo vamos a poder hacer desde Visual Studio 15.7 en adelante. Por ahora, yo que tengo .NET Core 2.0 lo tenemos que hacer a través del .NET CLI. Ya el último paso que tenemos que hacer antes de poder abrir nuestro proyecto es agregar el proyecto recién creado a la solución. Entonces vamos a decir .NET SLN at Angular.web slash. Vamos a abrir esta carpeta y vamos a tomar el nombre de este proyecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la referencia de este proyecto en la solución. Y vemos que ya se ha agregado, así que ya yo puedo venir acá y ya yo puedo abrir esto con Visual Studio si lo deseo. No es obligatorio utilizar Visual Studio. Ciertamente tú puedes utilizar cualquier editor de texto como Visual Studio Code o Sublime o cualquier otro que te interese. Sin embargo, yo voy a trabajar con Visual Studio. Vamos a presionar Enter y esto va a hacer que se abra nuestra solución en Visual Studio. Como podemos ver, acá a la derecha tenemos la estructura de nuestro proyecto. Vemos que tenemos elementos que ya nos son familiares, como la clase Startup y la clase Program que hemos visto en este curso. Además tenemos la carpeta Controllers donde tenemos nuestros controladores. Pero fíjate que no tenemos una carpeta Views. ¿Por qué? Porque las vistas, entre comillas, o mejor dicho la vista, va a ser controlada por Angular. La idea de Angular es que vamos a poder tener un conjunto de componentes. Veremos que son los componentes en unos minutos. Pero tendremos ese conjunto de componentes, los cuales iremos mostrando en pantalla. Y que si tú quieres pensar en ellos como secciones de tu aplicación que van a ser visibles para el usuario, pues puedes pensar en ellos de esa manera. La idea es que aquí en Client App tenemos la estructura de nuestro proyecto de Angular. Fíjate que acá tenemos en la carpeta SRC, tenemos el archivo index.html. Este prácticamente ahora mismo es nuestro único archivo HTML que tenemos. Fíjate que aquí tenemos esta etiqueta extraña llamada AppRoot. Básicamente en este AppRoot es que se va a colocar todo el contenido de nuestra aplicación de Angular. Antes de continuar viendo la estructura del proyecto, vamos a presionar Control F5 o presionar este botón que tenemos aquí para correr nuestra aplicación. La primera vez que hagamos esto se va a tomar unos cuantos segundos o quizás unos cuantos minutos. Porque si ya has desarrollado con Angular antes o con algún proyecto de JavaScript, tú sabes que se necesita correr el npm install para instalar todas las dependencias que tiene nuestro proyecto en nuestra máquina. Como puedes ver aquí dice que estás restaurando las dependencias utilizando npm, es decir el Node Package Manager. Y que esto puede tomar unos cuantos minutos dependiendo de la velocidad de tu internet y de la cantidad de paquetes que existan como dependencia del proyecto. Pero descuida que esto solamente es la primera vez que tú ejecutes el proyecto. Ya en subsiguientes ejecuciones va a ser mucho más rápido porque ya las dependencias van a estar instaladas en la máquina. Al cabo de unos minutos vamos a tener nuestra aplicación web colocada en el navegador. Como puedes ver aquí a la izquierda tenemos un menú y aquí a la derecha lo que tenemos es el contenido de la página cuando seleccionamos un menú. Como te decía en Angular las partes visuales de nuestra aplicación les llamamos componentes. Este menú es de hecho un componente y esta página que tenemos aquí a la derecha es otro componente. Si yo hago clic en counter vamos a ver que va a cambiar el contenido de acá. Este counter es también otro componente. Es decir, es como si cada página de nuestra aplicación fuera un componente. En unos minutos veremos que es un componente pero quiero que veamos otra cosa. Quiero que veamos que si yo le doy a home, fíjate aquí en la barra de direcciones, si yo le doy a home va a cambiar, si yo le doy a counter va a cambiar, si yo le doy a fetch data también va a cambiar. Entonces, a pesar de que no estamos yendo de una página a otra, nos estamos manteniendo en la misma página. Lo único que estamos haciendo es cargando componentes, ocultando y mostrando componentes. Sin embargo, como te decía, Angular nos ayuda a tener una experiencia de usuario bastante agradable. Porque fíjate que si ahora, yo que no he navegado hacia otra página, si yo utilizo el botón de hacia atrás del navegador, yo voy a ir hacia atrás en cada una de las selecciones que yo he realizado. Fíjate que yo me mantengo dándole hacia atrás y el histórico de las acciones que el usuario realizó al navegar de un componente a otro se mantiene. Y así el usuario puede navegar de una manera más fácil y natural a través de tu página. Porque sucede que en algunas aplicaciones de JavaScript, sobre todo antes, antes de Angular, aunque uno podía ocultar el contenido de la pantalla para que la experiencia de usuario sea más fluida. Si uno no tenía cuidado, cuando el usuario le diera al botón de hacia atrás, puede ser que no ocurriera lo que el usuario esperaba. Porque realmente el usuario siempre se ha mantenido en la misma página. Pero aquí con Angular, de gratis, nos sale ese tipo de funcionalidades. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a ver cada uno de los componentes de nuestra aplicación de Angular y vamos a hacer una exposición de cada una de sus partes. Vamos a regresar a Visual Studio para hacer esto. Aquí estamos en Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a detener la ejecución de nuestro proyecto presionando Control F5 o yendo a Debug, Stop Debugging. Como podemos ver, aquí estamos en la página index.html. La idea es que, como te decía, aquí se va a colocar el primer componente de nuestra aplicación, que es representado por esta etiqueta que dice AppRoot. La idea es que Angular va a examinar este AppRoot y va a decir, aquí se va a colocar el componente llamado, o el componente que tiene un selector de nombre AppRoot. ¿Qué es esto del selector? Vamos a ver esto. Si vamos acá a la derecha y si vamos hacia App dentro de la carpeta src, vamos a ver que tenemos un App.component.ts. Vamos a abrirlo. Este es nuestro primer componente. Este es el ejemplo, este es un ejemplo de un componente. ¿Qué es un componente en Angular? Una manera fácil de ver esto es que un componente es simplemente una clase marcada como componente unida con un template. Entonces, un componente en Angular es simplemente funcionalidad y un aspecto visual. Como podemos ver, aquí tenemos una clase la cual puede definir funcionalidad. Aquí yo puedo colocar propiedades, aquí yo puedo colocar funciones, las cuales pueden ser llamadas desde mi template o desde mi plantilla .html. Como podemos ver, esto no es JavaScript, esto es TypeScript. Como te decía en la introducción del video, utilizaremos TypeScript para el desarrollo de aplicaciones de Angular. El mismo Angular está hecho en TypeScript, así que es bueno que te familiarices con el lenguaje. Como podemos ver, entonces aquí tenemos una clase la cual estamos exportando para que pueda ser utilizada desde otros módulos de nuestro proyecto. Y aquí tenemos este decorador, este arroba components es un decorador que se coloca encima de una clase para indicar información respecto a la misma. Entre esas informaciones podemos destacar el selector. Aquí tenemos ese selector que se estaba mencionando. Cuando yo quiera colocar este componente en la pantalla para que el usuario lo vea, entonces yo lo único que tengo que hacer es utilizar una etiqueta llamada AppRoot, la cual estoy definiendo acá, para que se coloque el contenido de este AppComponent. Fíjate que el contenido que te acabo de mencionar se encuentra en app.component.html. La idea es que esta es la parte visual de nuestro componente. Vamos a ir a verlo. Vamos a ver que aquí tenemos un app.component.html y si entramos acá, aquí solamente tenemos estas dos columnas de Bootstrap, donde la primera es este menú que tenemos acá y la segunda es este router outlet que tenemos acá. La primera es, como te decía hace un momento, el menú. El menú es un componente. Prácticamente todo lo que tú ves en una pantalla de una aplicación de Angular viene de un componente, porque la idea es que tú puedes ahora entonces reutilizar este menú en cualquier otro lugar de la aplicación. No está hardcodeado en un sitio, sino que tú puedes llamarlo desde donde tú quieras y para utilizarlo donde tú quieras. Esto otro que tenemos acá, router outlet, es lo que te decía acerca de cómo Angular te ayuda para que cada vez que tú muestres un componente específico en pantalla, la URL cambia. Lo que se hace es que tú tienes un conjunto de reglas, las cuales dicen, mira, si yo estoy en esta URL, muéstrame este componente. Y ese muéstrame se realiza acá. La idea es que si yo estoy en la página de Counter, aquí se va a sustituir este elemento por el componente Counter, que lo vamos a ver en unos minutos. Si yo tengo en la URL FetchData, se va a colocar el componente FetchData. Pero entonces, ¿dónde está esa tabla, digamos, que define el componente que va a salir según una URL específica? Pues ese se encuentra en el módulo. Vamos a venir acá abajo, donde tenemos app.module.ts. Vamos a abrir este archivo. Un módulo es simplemente una clase, fíjate que tenemos una clase acá abajo, es una clase que ha sido marcada con el decorador ngModule. La idea de un módulo es que en este podemos registrar, o debemos registrar, todos los componentes de nuestra aplicación. Realmente una aplicación tú la puedes dividir en varios módulos. Entonces tú puedes pensar en un módulo como un conjunto de componentes, los cuales se relacionan entre sí. Así, por ejemplo, aquí tenemos nuestro AppComponent declarado aquí en este arreglo de componentes. También tenemos el NavMenuComponent, que es el componente que define el menú. Además tenemos un HomeComponent, un CounterComponent y un FetchDataComponent. Esos tres componentes los veremos en unos minutos. Pero además tenemos un arreglo de Imports. En estos Imports yo estoy importando el contenido de otros módulos. Porque la idea es que si tu aplicación se puede dividir en módulos, estos módulos quizás se tengan que comunicar entre sí. Así tú puedes tener un componente en un módulo y tú puedes reutilizarlo en otro. O puedes tener una directiva en un módulo y puedes reutilizarlo en otro. En unos minutos veremos qué son las directivas. Pero lo importante es saber que yo puedo reutilizar información no solamente de mis componentes, sino de las partes de otros módulos. Por ejemplo, podemos ver que estamos importando el Browser Module, que es el que nos permite trabajar con Angular desde el navegador. Tenemos el HTTP Client Module, el cual nos permite o nos facilita trabajar con APIs desde nuestra aplicación de Angular. Es decir, que nos permite hacer peticiones HTTP a nuestro servidor. Esto lo veremos en unos minutos cuando de nuestro API pidamos una información para mostrarla en nuestra aplicación de Angular. Y aquí abajo tenemos este módulo que se llama módulo de ruteo o router module. En este módulo es que estamos definiendo esa tabla que yo te mencionaba, que dice, mira, si en la URL tenemos nada, en este caso es la URL por defecto o la raíz de tu proyecto, vamos a mostrar el Home Component. Si yo tengo Counter en la URL, vamos a mostrar el Counter Component. Si yo tengo Fetch Data en la URL, vamos a mostrar el Fetch Data Component. Esto es muy parecido a lo que vimos con las reglas de ruteo en ASP.NET Core y ASP.NET MVC5. Es esencialmente el mismo concepto. Tú tienes una ruta y tú tienes un contenido que tú quieres mostrar. Mientras que en ASP.NET Core era un controlador y una acción. Aquí simplemente un componente, pero en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, como podemos ver acá abajo, también tenemos unos providers. En los providers podemos colocar los servicios que podemos inyectar en las distintas clases o en los distintos componentes de nuestra aplicación. La idea de un servicio igual que en .NET Core es que un servicio es una clase la cual podemos reutilizar en distintas partes de nuestra aplicación. Así, si tú tienes una lógica la cual tú quieres poder compartir entre distintos componentes, tú puedes utilizar inyección de dependencias para inyectarlas en distintos componentes. Y tú puedes colocar ese servicio acá en este arreglo de proveedores. Además, tenemos por último otra propiedad del decorador ngModule que es Bootstrap. Bootstrap básicamente en este caso lo que significa es que cuando nuestra aplicación cargue, ¿cuál es el primer componente que debe ser cargado? En este caso es el AppComponent, porque como vimos anteriormente en el index.html, lo que tenemos es simplemente el AppRoot, que es el selector del componente app.component como vimos acá. Entonces por eso colocamos el AppComponent en el arreglo Bootstrap del AppModule. Vamos entonces a presionar el control F5 porque quiero que tengamos la aplicación arriba. Presiono control F5 para que podamos hacer igual modificaciones a nuestro proyecto y al mismo tiempo podamos ir viendo cómo nuestra aplicación en el navegador va cambiando con estos cambios que vamos haciendo. Aquí estamos en nuestra aplicación y lo primero que podemos ver es que entonces estamos a la izquierda con nuestro componente de navegación y a la derecha con el componente que dice hola mundo arriba. Ese componente se llama HomeComponent. Vamos a verlo. Vamos a regresar a Visual Studio y vamos a venir acá dentro de App. Vamos a ver que además del AppComponent y el AppComponent.html tenemos también otras carpetas. En estas carpetas tenemos los componentes. La idea es que tenemos nuestra aplicación dividida en un componente donde cada componente tiene su propia carpeta. Como te decía, tenemos un componente llamado HomeComponent. Si lo abrimos acá, vamos a ver que es prácticamente lo mismo que teníamos en el componente App. La idea es que aquí tenemos una clase y aquí tenemos un decorador Component, el cual viene por cierto de AngularCore. Lo estamos importando a través de esta sentencia acá arriba. Tiene un selector llamado AppHome y tiene un template URL. En este template URL lo que estamos colocando es la parte visual de nuestro componente. Si venimos acá, vamos a ver que es una simple página en la cual tiene solamente texto. Vamos a colocar esto de esta manera porque quiero que veamos, vamos a hacer espacio porque quiero que veamos que cuando yo hago un cambio acá, vamos a decir, hola mundo, yo voy a salvar y fíjate que aquí esto va a cambiar automáticamente. Yo realmente no tuve que hacer absolutamente nada. Esto cambió porque típicamente en aplicaciones como Angular utilizamos lo que se conoce como un Watcher. Un Watcher es simplemente un programa que se mantiene vigilando los archivos que yo estoy manejando. Y cuando yo hago un cambio, entonces ese Watcher compila mi aplicación de Angular y luego la publica en el navegador. Así, cada vez que yo hago un cambio, y si yo salvo los cambios, entonces luego de unos segundos, Angular termina de compilar la aplicación y la vuelve a publicar. Esto es bastante útil para ahorrar tiempo. Pero vamos a ver algo. Vamos a ver que si yo elimino, vamos a hacer otro cambio. Y yo quiero que te mantengas viendo aquí a la derecha el mensaje que se coloca cuando está cargando nuestra aplicación. Vamos a salvar nuevamente y vamos a ver que se coloca un loading. ¿De dónde viene ese loading? Quizás si te fijaste, vamos a maximizar esto nuevamente. Si te fijaste, aquí en index.html teníamos este loading acá. La idea es que lo que yo coloque aquí, entre este approot o dentro de la etiqueta approot, es lo que se va a mostrar cuando la aplicación o cuando mi componente esté cargando. Yo puedo colocar aquí esencialmente lo que yo quiera. Para mostrar esto, vamos a colocar un pequeño gif de una página, el cual va simplemente a indicar que la página está cargando. Vamos entonces a pegar esto. Como puedes ver, es un simple loading icon. Y vamos a grabar. Ya yo grabé. Vamos a regresar al navegador. Y vamos a ver que ahora, si yo presiono F5, vamos a ver que ahora tenemos un gif el cual se muestra cuando está cargando nuestro componente. Como te decía, tenemos libertad total de colocar cualquier contenido dentro de esa etiqueta llamada approot. Entonces, como podemos ver, el componente home.component es bastante simple. Vamos a ver ahora el componente counter. Si vamos a counter, vamos a ver que aquí tenemos un botón y un label acá. Y si yo le doy clic a este botón, vamos a ver que el botón, o mejor dicho que el label, va a ir aumentando en número. 3, 4, 5, 6, etc. Vamos a ver cómo se hace esto. Esta es una lección muy importante de Angular, porque aquí vamos a aprender acerca de data binding. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a cerrar todo. Vamos a cerrar todos los documentos y vamos a continuar. Vamos a ir a counter. Lo primero que vamos a ver es que vamos a ver nuestro componente counter. Pero quiero que te fijes algo antes de continuar. Fíjate que el componente counter se llama counter.component. Fíjate que el componente app se llama app.component. Fíjate que el componente home se llama home.component. Entonces tenemos una convención, la cual indica que los archivos que son relacionados a un componente tienen la siguiente nomenclatura. Primero el nombre del componente, en este caso counter. Luego .component y luego la extensión del archivo. En este caso es un archivo de TypeScript. Este caso acá es un archivo de HTML. Entonces es importante que sigamos esa convención para que cuando tengamos, o cuando estemos trabajando con otros programadores, podamos, digamos, tener un estilo uniforme donde se sigan ciertas reglas claras. Entonces vamos a abrir nuestro componente counter y vamos a ver que es una clase muy sencilla. De nuevo, con su decorador component, con su selector y con su template URL. Pero lo más importante es, aquí es, o lo nuevo es, que tenemos una propiedad acá, una propiedad pública llamada currentCount, que se inicializa con el valor 0. Y luego tenemos un método llamado incrementCounter, el cual lo que hace es que incrementa el valor de currentCount. Y eso es absolutamente todo. Fíjate que del lado funcional, este componente es bastante simple. Pero vamos a ver ahora, del lado de la plantilla, cómo se ve esto. Si venimos acá a counter.component.html, vamos a ver que tenemos una simple página de HTML, con un texto acá arriba, y aquí tenemos currentCount, es decir, conteo actual, y tiene currentCount aquí encerrado en estas dos llaves. A esto le llamamos dataBinding. DataBinding quiere decir simplemente el intercambio de información de nuestra plantilla hacia nuestro componente o del componente de la plantilla. Este dataBinding, llamado interpolation, es un dataBinding que recibe data desde el componente hacia la plantilla, es decir, que yo desde el componente, desde esta clase que tenemos acá, yo puedo enviar información a mi plantilla a través de el interpolation. Básicamente esto lo que hace es que toma el valor de la variable currentCount, que es esta variable que tenemos acá, y lo vamos a colocar en pantalla. Fíjate que lo estamos colocando en negrita con esa etiqueta de strong. Tenemos entonces una manera de hacer dataBinding a través de interpolation para mandar información desde el componente hacia mi plantilla. Pero, ¿y si yo quiero enviar información desde mi plantilla hacia mi componente? ¿Cómo puedo hacer esto? Hay varias maneras de hacerlo. La primera que podemos ver en esta pantalla es utilizando el evento click. Fíjate que tenemos este atributo de este botón, click encerrado entre paréntesis. Esto indica que estamos utilizando un binding que sirve para enviar información desde la plantilla hacia el componente a través de la invocación de un método. Fíjate que aquí yo tengo incrementCounter, y aquí yo simplemente estoy indicando que yo quiero ejecutar la función incrementCounter, que si recuerdas, es esta función que yo tengo acá dentro de mi clase. Entonces, fíjate que intuitivo funciona esto. Fíjate que el propósito de este botón está muy claro acá, porque se indica directamente a nivel de la etiqueta HTML. Entonces, cada vez que yo le doy al botón increment, se va a ejecutar esta función que tenemos acá, la cual lo que hace es incrementar el valor de la variable currentCount. Y fíjate que automáticamente, a través de la magia del data binding, podemos ver que este valor se va a actualizar en el navegador del usuario. Si regresamos hacia el navegador, vamos a ver que, de hecho, este es el caso. Si le damos a increment, se ejecuta la función en el componente, la cual lo que hace es actualizar una variable, y esa variable se va a reflejar nuevamente en la pantalla del usuario a través de, o por la razón de que estamos utilizando Interpolation, para mostrar ese valor del componente en la plantilla. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el FetchDataComponent. La idea de este componente es que se va a recibir información desde nuestro API. Entonces, vamos a aprender acerca de inyección de dependencias, vamos a aprender acerca del módulo de HTTP, y además vamos a ver directivas como ngif y ngfor. Vamos entonces a Visual Studio a ver esto. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a ir hacia nuestro FetchDataComponent, vamos nuevamente a abrir nuestro componente, nuestro archivo .tyscript, y aquí como podemos ver tenemos este archivo. Vamos a minimizar esto para que tengamos más espacio y podamos verlo todo. Aquí, como siempre, tenemos una clase, llamada en este caso FetchDataComponent, la estamos exportando, y le estamos colocando su decorador arroba component. Vemos que tenemos nuestro selector y nuestra plantilla, todo muy normal. Fíjate que, además de eso, tenemos un constructor. En Tyscript, el constructor de las clases, se declara de esta manera, utilizando constructor. Y fíjate que estamos utilizando HTTP Client. Los estamos inyectando a través del constructor. La idea es que HTTP Client viene del HTTP Client Module que vimos hace un momento, o del módulo de HTTP que vimos en nuestro archivo app.module. Entonces, la idea es que esta clase nos va a ayudar a establecer o a pedir información o a realizar peticiones HTTP a nuestro web API. Fíjate que aquí lo que estamos haciendo es un HTTP.get, es decir, estamos haciendo una petición GET hacia nuestro servidor, y estamos conectando la base de la URL de nuestro proyecto con esta URL que tenemos acá, que simplemente representa, si te fijas, API slash SampleData slash WeatherForecast, donde API es por defecto, donde colocamos nuestros controladores en Web API, SampleData, que es simplemente nuestro controlador, y WeatherForecast, que es nuestra acción. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos estamos suscribiendo a este observable, y cuando tenemos un resultado, lo que estamos haciendo es llenando la variable Forecast con el resultado que viene desde el servidor. Hemos hablado de muchos conceptos como suscribirse y observable. Esas son cosas que veremos un poquito más adelante en otro video, o posiblemente en el curso de Angular. Pero por ahora, vamos a enfocarnos simplemente que estamos haciendo una petición GET, estamos obteniendo un resultado que es del tipo WeatherForecast, y lo estamos pidiendo desde esta URL, y para obtener el resultado, o para hacer el llamado, tenemos que utilizar el método llamado subscribe, y vamos a tener un resultado, el cual lo estamos colocando en la variable Forecast que tenemos aquí arriba. Y fíjate que también tenemos una opción para si ocurre un error, quizás si colocamos la variable, o mejor dicho, si colocamos mal la URL, o si se ha caído el servidor, entonces se va a colocar algún tipo de mensaje de error para el usuario. En este caso, simplemente lo estamos loggeando en la consola. Entonces, como podemos ver, tenemos HTTP.get WeatherForecast. ¿Qué es este WeatherForecast que tenemos aquí? Esta es una interfaz que tenemos acá, la cual define cuáles son los campos que va a tener esta información que estamos pidiendo. Esto es muy importante para poder tener una experiencia de desarrollo más llevadera, pues con esto podemos tener una experiencia fuertemente atipada, así no tenemos que estar adivinando cómo es que se escribe algunas de las propiedades de la data que yo he recibido desde mi web API. Entonces, estamos aquí inicializando esta variable forecast que es del tipo arreglo de forecast y la estamos llenando desde acá. Entonces, como podemos ver, para pedir información desde un web API en Angular, lo que hacemos es utilizar HTTP Client, decimos HTTP.get, no solamente tenemos la opción de .get, podemos hacer, obviamente, HTTP.post, .get, option, pass, post, put, en fin, que podemos hacer todas las operaciones de HTTP a través de la clase HTTP Client. Vamos a borrar esto y vamos a continuar. Entonces, como te decía, además de ver la inyección de dependencias, que esto es inyección de dependencias, básicamente, vamos también a ver algo llamado directivas. Las directivas son etiquetas y atributos de HTML que le dan, digamos, funcionalidad a nuestro HTML. Vamos a ver esto. Vamos a ir hacia el Solution Explorer y vamos a ir hacia FetchDataComponent, es decir, la parte visual de nuestro componente. Aquí podemos ver un ejemplo de una directiva, la directiva ngIf. ngIf es muy simple. La idea es que se va a evaluar esta expresión que tenemos acá y si el resultado es verdadero, entonces se va a mostrar el contenido que está dentro de la etiqueta la cual contiene el ngIf. Si no, si es falso, entonces no se va a mostrar el contenido. Fíjate que aquí lo que se está haciendo es que se está diciendo si forecast no tiene ningún valor, por eso la negación, entonces se va a mostrar un loading, es decir, un cargando. Y aquí tenemos otra vez la misma directiva, ngIf, donde tenemos la tabla. si forecast, la variable forecast, esta variable que tenemos acá, tiene información, si la variable forecast tiene información, entonces muestra el contenido de esta tabla o muestra esta tabla en general. Esto es muy útil para que así, si tú tienes una información que todavía no ha cargado, porque claro, esta información, luego de que cargue la página, es que se va a pedir la información hacia el web API y eso quizás puede tomar medio segundo o un segundo y en lo que eso sucede es bueno presentarle al usuario un mensaje indicándole de que la información se está pidiendo en el servidor. Esto es parte de una buena experiencia de usuario. Además de esto, fíjate que tenemos el ejemplo de otra directiva, la directiva ng4. La directiva ng4, como su nombre lo indica, nos permite hacer un for, es decir, iterar sobre una colección de elementos. Fíjate que aquí la sintaxis es la siguiente, utilizamos let forecast of forecast. básicamente lo que yo estoy diciendo es, mira, yo tengo un arreglo de forecast, guárdame cada uno de ellos en una variable llamada forecast y vamos aquí entonces a colocar la información de cada una de las propiedades de forecast como una columna de la tabla forecast y eso es lo que estamos haciendo acá, estamos iterando cada uno de los elementos del arreglo y estamos utilizando interpolation para colocar su valor en pantalla entonces si regresamos hacia el navegador vamos a ver que esto es realmente lo que está ocurriendo si cargamos la página nuevamente si refrescamos la página vamos a ver que primero carga la página y luego se coloca esta información esto ocurre muy rápido porque el servidor está en mi máquina y por eso la comunicación es muy veloz podemos hacer lo siguiente podemos simplemente regresar hacia visual studio para ver un ejemplo vamos a comentar este código vamos a salvar vamos a regresar acá y vamos a ver que al cabo de unos segundos va a cargar la página aquí se va a quedar el loading por siempre realmente porque yo no estoy asignando la información a la variable forecast entonces podemos ver que se queda el loading y nunca se muestra la tabla porque el ngif vamos a regresar acá porque el ngif dice solamente si forecast tiene algún valor algún elemento es que se va a mostrar esta tabla como forecast nunca tiene un valor entonces no se muestra nada vamos a quitar esto vamos a grabar y vamos a ver que al cabo de unos segundos vamos a tener la misma información hasta ahora nos hemos enfocado única y exclusivamente en el contenido de archivos de TypeScript o archivos HTML ¿qué hay del C Sharp? vamos a ver algo fíjate que esta información son 5 fechas y estamos colocando la temperatura de esas 5 fechas en esos 5 días vamos a ver como podemos agregar más fechas esto es simplemente data de prueba así que será muy fácil modificarlo vamos a ver que si yo regreso hacia Visual Studio y yo abro mi Solution Explorer vamos a fijarlo acá yo puedo venir hacia mi controlador esto es MVC como siempre yo tengo mi carpeta de controllers tenemos mi Sample Data Controller fíjate que aquí yo tengo API slash Sample Data y por qué porque luego de el slash API o del API slash tenemos Sample Data que es este controlador que tenemos acá aquí podemos ver las reglas de ruteo que dice API slash el nombre del controlador Sample Data y aquí como te decía tenemos un action llamado Weather Forecast aquí lo que estamos haciendo es crear data ficticia de manera aleatoria yo lo que voy a hacer es que yo voy a cambiar este 5 por un 15 esto va a hacer que se creen 15 registros los cuales se van a enviar hacia Angular pero fíjate una última cosa fíjate que tenemos una clase llamada Weather Forecast fíjate que tienen las mismas propiedades que la interfaz que tenemos acá la idea es entonces que uno lo que hace es que uno copia y pega las propiedades de acá en el archivo de TypeScript puede ser un archivo aparte o el mismo archivo del componente no importa pero la idea es que con esto nos ahorramos el hecho de tener errores por escribir mal el nombre de una de las propiedades que nuestro web API retorna vamos a ver esto entonces vamos a ya hicimos esta modificación vamos a grabar ya grabamos y vamos a regresar hacia nuestro navegador y vamos a ver que vamos a refrescar la aplicación va a durar un poco más en mostrar la información porque como yo cambié el archivo de JavaScript esto requiere que nuestro proyecto de .NET recompile y sea republicado entonces esto implica que va a tomar un poquito más de tiempo sin embargo como ya podemos ver ya tenemos nuestra aplicación acá y podemos ver que tenemos mucha información mucha más información que la que teníamos antes lo que quiere decir entonces que efectivamente a través de nuestra aplicación de Angular nos estamos conectando hacia nuestro web API ahora lo que vamos a hacer es que vamos a para culminar este video vamos a dar una breve muestra de lo que podemos hacer con el Angular CLI es decir con la interfaz de línea de comandos de Angular lo que vamos a hacer con ella es que vamos a crear un nuevo componente y vamos a ver que como Angular hace el trabajo pesado de crear un componente por nosotros vamos a ver esto vamos a regresar hacia Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar hacia nuestro explorador de Windows o si tú estás trabajando en Linux o Mac en tu explorador vamos a venir hacia la terminal vamos a limpiarlo un poco y lo que vamos a hacer es que vamos a decir vamos a entrar hacia esta carpeta vamos a ir hacia Client App aquí puedes ver que tenemos el archivo .angular CLI es decir que aquí podemos utilizar la interfaz de línea de comando de Angular llamada Angular CLI vamos a regresar a la terminal vamos a venir a esta carpeta y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a decir ng generate ng es la herramienta de Angular CLI generate component vamos a colocar el nombre del componente prueba le vamos a vamos a hacer un simple componente de prueba y vamos a decir dry run la idea de dry run es que él me va a mostrar lo que el comando va a hacer pero no lo va a hacer fíjate le voy a dar a enter fíjate que él me dice se va a crear este archivo se va a crear este otro archivo y se va a actualizar el app module así que fíjate como el Angular CLI la interfaz de línea de comando de Angular me ayuda a crear no solamente el componente con todas sus partes fíjate un archivo HTML el archivo de TypeScript y un archivo de CSS para el diseño de mi componente sino que también me va a actualizar el módulo en donde se va a encontrar el componente porque si recuerdas en el módulo yo tengo que listar todos los componentes de mi aplicación o por lo menos los componentes que van a estar debajo de ese módulo y fíjate que aquí dice que como corrimos con dry run ningún cambio se hizo el dry run entonces es importante para cuando uno está cuando uno no está seguro de qué es lo que va a ocurrir cuando uno coloque un comando así en vez de tener que hacerlo y tener que estar borrando archivos porque lo hicimos mal uno simplemente utiliza el dry run para asegurarse de que va a suceder lo que uno quiere entonces vamos a nuevamente ejecutar el comando pero sin el dry run vamos a presionar enter vamos a ver que al cabo de unos segundos va a haber terminado y ya se han creado mis archivos vamos a regresar a Visual Studio aquí estamos y como podemos ver aquí a la derecha tenemos la carpeta prueba donde tenemos nuestro componente de prueba si venimos hacia mi app module vamos a ver que aquí tenemos nuestro prueba component aquí lo tenemos en el arreglo de declaraciones así que estamos listos para poder utilizarlo ¿qué vamos a hacer con él? vamos simplemente a crear una nueva ruta y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a colocar acá como una ruta vamos a colocar prueba y aquí en el componente que se va a mostrar vamos a colocar prueba component y ya eso es todo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar este prueba component o esta ruta en el nav menu es decir en el menú en el componente nav menu si venimos acá vamos a ver que es un simple componente que no habíamos visto hasta ahora pero es muy sencillo pues tiene su selector tiene su url su template url y sus styles urls style urls es simplemente donde se colocan los archivos de css que van a ser aplicados en el html de ese componente entonces vamos a venir acá vamos a venir a html y vamos a ver que aquí tenemos un conjunto de list items o de elementos de lista básicamente aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí abajo y simplemente vamos a actualizar esta información donde dice router link básicamente lo que hace es que cuando le demos clic a este elemento nos va a llevar a esta ruta a la ruta prueba además tenemos link active que significa que cuando esta ruta esté activa se va a aplicar una clase de css llamada link active sobre este elemento y eso es lo que hace que se muestre como activo en el menú entonces creo que ya con esto es casi todo vamos a colocar esto como prueba el texto prueba lo vamos a colocar acá vamos a grabar y vamos a regresar al navegador vamos a ver que ya aquí a la izquierda tenemos el menú de prueba si le damos clic vamos a ver que tenemos un texto llamado prueba works ¿de dónde viene ese texto? pues ese texto lo crea angular el ng-cli por defecto el angular-cli por defecto si regresamos a visual studio vamos a ver que si venimos hacia prueba component punto html vamos a ver que aquí tenemos prueba works y pues en este video hemos dado una muy breve y acelerada introducción al desarrollo de aplicaciones con angular y .NET Core la idea es que angular es una es un framework bastante poderoso el cual nos ayuda bastante en el desarrollo de aplicaciones complejas las cuales tienen un componente de front-end una parte de front-end muy complejo nos ayuda entonces con la arquitectura de ese componente front-end nos ayuda a organizar nuestros archivos nos ayuda con tareas como la creación de estos de estas partes de nuestra aplicación las cuales llamamos componentes nos ayuda con la inyección de dependencias para compartir códigos entre distintas clases y en fin nos ayuda con muchos aspectos de la vida del desarrollo del ciclo de vida de desarrollo de una aplicación SPA una aplicación SPA que es una aplicación una simple page application una aplicación de página única que son aquellas las cuales como las que vimos solamente tienen un index.html y todo lo demás lo van cargando según las acciones del usuario pero siempre nos mantenemos en la misma página en el próximo video vamos a ver como realizar un formulario reactivo con Angular y .NET Core de tal manera que vamos a aprender a utilizar este formulario con Entity Framework para guardar información para leer información para actualizar información y para borrar información o registros de una tabla de nuestra base de datos muchas gracias gracias